La tumba del guerrillero El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Vos surgís en ríos Montes y braderas En el viento Que mete el chinchorro Del hijo de Dios En las manos Humildes y tosmas De la vivandera En la milpa Donde el campesino Busca y busca el pan Como dijo el poeta Atravense De su alemán No quisiera Decirnos del sitio Donde te encontrás Y por eso Tu tumba Escohito Nuestro territorio En cada palmo de mi Nicaragua Ahí Voz Está La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Guerrillero Vos nacéis de nuevo En la carabina En los bronquios De Pedro el minero Que en Ciudad murió En los ojos De los miserables Que en Acahualinta Aún esperan sedientos La aurora De la redención Como oído El poeta Trapense De Solentina No quisiera Decirnos El sitio Dónde te encontrías Y por eso Tu tumba es todito Nuestro territorio En cada palmo De mi Nicaragua Ahí Vos estás La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Gracias.